¿Qué ha pasado a nivel mundial? De todo. Tuvimos un fin de semana de todo. Negro y azul, de los colores de glorioso Liverpool. Como los cantes. Negro y azul, negro y azul, son los colores de glorioso Liverpool. ¡Liverpool! ¡Vamos a como el amor! Negro y azul, son los colores de glorioso Liverpool. Fuerte el aplauso para Liverpool. ¡Liverpool! ¡Liverpool! ¡Liverpool campeón! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Egoza! ¡Felicitaciones, Egoza! ¡Monte! ¡Monte! Dígame. Cuca te llama. Cuca. Yo lo metí porque no estaba. Claro, porque como arrancás allá arriba... ¿Pero estás mirando? Sí, estás mirando, te estás viendo y te estás mandando mensaje. Cuca, ¿cómo estás? Ahora hablo de Nacional, ahora de Nacional tranquila. Sí, ¿dónde estás? ¿En dónde? Cazupá. 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 Bueno, felicitaciones a todos los liverpoolenses. Hay muchos. Al Boca, a todos los compañeros de Liverpool. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A la familia Chetraro, le mando un abrazo gigante. La nueva es de Racing parece, la nueva. Cabeza Bastón Lepro. Linda la nueva, linda la nueva, ¿eh? ¿Qué nueva? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te agradezco por el piropo. Hola. Al fin soy nueva en algo. ¿Cómo estás, Montelongo? ¿No se acuerda de mí? Cualquier cosa a las órdenes. ¿No te acordás de mí, Montelongo? Pedíle mi teléfono a Lorena, que los tiene todos. Pero no entiendo. Pero pará, yo no entiendo. Ojalá nunca me llame. Ojalá nunca me llame. Nunca visto. Lorena me dijo que tenía que hablar contigo. ¿Lorena? Sí. Hay muchas chicas acá que se arriman, pero me parece que... Que se arriman. Ay, no, no, no. Pero pará, Marianita, calmate. ¿No se acuerda de mí, Montelongo? ¿En serio? ¿Te acuerdas de mí? ¿Y cómo no va a ser para vos? ¿Cómo es tu nombre que sos nuevo acá? Paula Delbianco. ¿Delbianco? Me excita. Por favor. El nombre, el nombre. Soy Maxi disfrazado de mujer. Te saqué, Maxi. Trajimos a una de las azúcar moreno. Para que le pusiera... Devorame otra vez. A ver, a ver, esa espalda. Devorame otra vez. Ven, castígame con tus deseos. Que la dana de para ti. Devorame otra vez. Devorame otra vez. Ven, castígame con tus deseos. Que la dana de para ti. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Estamos para Cannaval! Vamos a facturar. ¡Estamos para Cannaval! ¿Cómo sigue, Tincho? ¿Cómo sigue? Sí, es genial la canción. Sí. No, me acuerdo. ¡Demorándote! ¡Ay, espera, cómo! ¡Demorándote! ¡Ah, y es verdad! Hola, ¿cómo estás? Ella quiere hacerlo. ¡Bien! Ella también. ¡Celosa! ¿Tiene siempre por acá? Un toque andaluz. ¡Andaluz! Todo, le excitaba todo. ¡Ojo con el toro! ¡Qué disparate! Montes, se puso celosa. ¡Por favor! ¡Uy, qué sé! A mí también. El pelopincho me excita. Sí, el pelopincho. ¡No! ¡No! ¡Conmigo! ¡Acá no! ¡Acá no, Coco! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No le rompan la ilusión a la gente! ¡Por cruce la calle, por favor! ¡Qué tremendo! Bueno, juicio. Volvió, a ver si volvió. Ya llegó. ¡Qué rápido que llegaba! Es impresionante, güey. Bueno, empezó bien Munúa, ¿eh, pato? Empezó bien Munúa. Bueno, está ese primer partido. Hay que darle una chance. Sí, venían afilados y marcharon con lo de la cuchilla. Como siempre, Liverpool se lleva las palmas. ¡Excelente! Ojo, Peñarol también debutó ahí en el campeón del siglo. Ojo, pato. Con nuevo equipo, con el Meclano de Córdoba, que era de la B. Y empataron 0 a 0. ¡Boli, che! ¡0 a 0! ¡Jodio! Dice que jugaron bien, dice que jugaron bien, pero empataron 0 a 0. ¡Renunciá, Bonomi! No, no, ¿qué tiene que ver? ¡Renunciá, Bonomi! Digo, la rañaga, digo, la rañaga, la rañaga. No, pero ¿qué tiene que ver? No asumí y ya me están pidiendo que renuncie. Intantáneamente, cuando asuma, va a salir alguien a decir, ¡Renunciá, la rañaga! Al toque, al toque. Intantáneamente me tocó. Bueno, Mujica, intentáneamente. Mujica recibió en su chacra al candidato a la intendencia, Álvaro Villar. Lo recibió en su chacra al candidato del Frente Amplio y le dijo, ¡Siéntase como en su casa! ¡Esta es su casa! Ahí Villar miró y dijo, no, ni en pedo vivo acá. Bueno, después habló para Telemundo. ¿Viste que habló para Telemundo y salió sin los comedores? ¿Ah, sí? Sí, sin los comedores. ¡Ay, vos te no hable así! Con un gorro de paja y sin los comedores. Ahí Villar le dijo, póngase aunque sea para salir en la tele. ¡Lucía! ¡Tráeme los Draculines! Que están adentro del vaso de agua en la mesita de luz. Y ahí le encajó a los médicos, Pato. Dijo, queremos médicos como Villar. No, me dijo, que se dediquen toda la vida a juntar plata. Lo que provocó la reacción de todo el sindicato médico. De todo el sindicato médico y particularmente de los anestesistas. ¡Qué cosa más rara que a los anestesistas sean los que más les duela! ¡Vamos arriba a nosotros, señores! A los colorados, mirá. Acordaron acompañar candidaturas de la coalición en Montevideo. ¡Qué tremendo! Siguen con el tema, todavía no decidieron. Vos, Coco. ¿Qué es pasado mañana? La última fecha. Escuchame una cosa. Te voy a decir una cosa así. Luis, Ernesto, Talvi, a todos, les voy a decir una cosa. ¿Qué? Si mi nombre, en una de esas, si mi nombre puede ayudar a destrabar la situación, cuenten conmigo. No va a ser la primera vez que me llaman para levantar trabas. Ay, perdón, perdón. Para levantar, para destrabar, digo, para destrabar situaciones, perdón. Como vino hoy Montevideo. El fin de semana, ¿eh? ¿Vino con toda la chispa? ¿Se nota que está durmiendo temprano? No, porque no salgo en carnaval y voy a los tablados y llego a la misma hora que antes. Se nota que no está escribiendo y está haciendo encampión a la letra suya. Nada, dígame. Hablando de carnaval, vio que ayer en el carnaval de Cádiz concursó la primer murga uruguaya, la primer comparsa uruguaya. La primera, perdón. La primera comparsa uruguaya hecha, compuesta todo por uruguayos, increíble. Y que la integra, y que la integración, sí, pero el carnaval de Cádiz es muy importante, No sean peleadores, compañeros, sin limita. No, no somos peleadores. Pero la cultura es muy importante. Es un buen dato. Y además en esa murga participó Alejandro Balvis. Alejandro Balvis y Javier Carvalho. Y Javier Carvalho, compañero mío de la bastarda el año pasado. Robando en todo internacionalmente. ¿Pero tocó la guitarra a Alejandro o no? No, no, no. Se pasó de tiempo, dice. Tocaron la guitarra y lo descalificaron. No. Bueno, China terminó en 10 días la construcción de un hospital en Guang y comenzará a recibir los pacientes con coronavirus. ¡Diez días! ¿Y vio lo que es, Monté? Lo hicieron de Guang. Muy bien. Esperá, 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 esperá. El derecho de autor va para Giordano, no me digan. Ah, eso va para casa, va para casa. Es el pan de mis hijos. Es un trabajo en equipo, es equipo, está bien. Solo con ese chiste, ¿sabés cuánto recaudo yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿El guang ese? 20.000 pesos. Bueno, este... ¡Ah, bien! Que no basta. Bueno, en 10 días hicieron un hospital con mil camas, ¿no? ¿Vieron que es, Monté? Impresionante. Pero no es que lo hicieron y ahora... No, está equipado ya para que entre la gente, en 10 días. ¿Y ya lo limpiaron? ¿Eh? ¿Ya hicieron final de obra? Sí, todo final de obra. Esperá, esperá. ¿La intendencia ya le dio la habilitación? Claro. Si fuera acá, lo hacen en 10 días, pero después la habilitación de bomberos te lleva 4 años. Claro, eso tiene todo. Viste que nunca podés habilitar los bomberos, no te habilitan nunca acá, ¿viste? No, que falta un extintor. Siempre falta el extintor. En 10 días vos, construyeron un hospital. La ventilación por el gas. Pedí que me cambiaran la bombita de casa hace 4 meses y esto en 10 días construyeron un hospital. ¿Sabés cuántos chinos trabajaron en la construcción? ¿Cuántos? Tres millones. Tres millones. Tres millones. Claro. Este, por eso, hay que traer chinos. Para mí hay que traer chinos, importar chinos, ¿viste? ¿Eso es la solución? ¿Eh? Importar chinos. Pero ahora no es un buen momento, Monté. Yo, ahora me parece que no estaría. Que se quede quietito. Mirá este lo que hizo. ¿Qué hizo? Mirá esto. Escuchame, nueva, mirá lo que hizo. A ver, nueva me encantó. Sí, eso es nueva porque siempre venís renovada. Ah, gracias. Y como refrescás tanto todo el estudio, cuando entrás nomás, ya refrescás todo. Hoy sería un día para que refresques, ¿eh? Ay, qué suerte. Hoy sería... Mirá lo que hizo este. Mirá lo que hizo este, Facu. Te voy a contar lo que hizo este. Mire, señora, lo que hizo. Lo arrestan por fumar marihuana durante la audiencia por posesión de drogas. ¡Ah! Podés creer vos. Spencer Boston, ¿te acordás del Spencer? Claro. Se habríamos tomado copa con el Spencer, pato. El Spencer no es una chaquetita que te ponés. Es una joya Spencer. Un joven de 20 años del condado de Wilson, Tennessee, fue arrestado por fumar marihuana mientras era procesado por un cargo de posesión hizo una defensa de la legalización y su entusiasmo fue tanto que en un momento sacó un cigarro de marihuana de su chaqueta y lo prendió y fumó por unos instantes en el juicio. ¡Juicio! Ahí está. ¡Juicio! Dijo Cuca. ¡Juicio! Y ahí el juez le dijo, le preguntó, ¿jura decir toda la verdad y solamente la verdad? ¡Juro! Dijo el tipo. Bueno, ¿dónde la compraste vos? Porque huele buenísimo. No sé si pongo eso. Está buenísimo. Igual eso demuestra algo importante. ¿Cómo la marihuana te hace perder el juicio? Muy bien. Es ambiguo, chicos. Es ambiguo. Es ambiviestro. Un detalle y una de arena. Es mi norma. ¿Qué? No, ya que sé. Tiene 85 años, fue sacerdote y ahora es actor porno. ¿Cómo? No, para, para. 85 años. Fue sacerdote y ahora es actor porno. Con 85 años. ¿Fue sacerdote cuándo? Fue sacerdote antes. La juventud. Muchos años. No, no. No sé si muchos años o tres meses antes. Eso no lo dice. Porque ahí cambia la cosa. Ah, cambia, sí. Cambia, sí. Porque imaginate que fue hace tres meses que era cura y hace la película porno, va al almacén y le ve la vecina, che, te felicito, es linda la película esa que salís vos, padre, te felicito, el delivery. A mí lo que me llama más la atención es la edad. Porque hacen películas también para gente adulta, por ejemplo, para Mirta Legrani. Y eso miran estas, las de 87. No mienta, no mienta porque a Mirta nunca le gustó la gente joven. Nunca gustó uno joven, así que esa no la mira, Mirta. Bueno, se llama North Self. Se llama el anciano. No selfie, no selfie. No selfie. Claro. Que entre sus películas más conocidas encuentran No le saque la lengua al abuelito, Cualquier cosa tengo corega. Y seguí disfrutando el Pío Nono. Chao, hasta luego. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Dios me livio. Ven.